Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que tengan un día bonito, noche, no sé cómo me estén viendo. El día de hoy estoy feliz porque vamos a festejar el cumpleaños de mi papá. En el video del pumpkin patch se los presenté, pero es emocionante porque ya teníamos como 9 años que no estábamos juntos. Entonces estoy muy feliz por eso. Venimos por un pastelito. Lo ordené antes de tiempo, vamos a ver si ya lo tienen listo, porque luego vas a estar demasiado. Vamos a ver. Está muy padre. Una vida muy turbia. Ay, no. Está chido, tiene platitos ya con sus cositas y pueden modificarlo. Depende a la ocasión. Tienen muchos. Son mis pasteles favoritos, ¿verdad? Oh, este está bonito. Oh, miren, es para baby shower. Me dejaba molar uno molido este. ¿No? Te mando a te lanza. Este te acabará de un diente. Me dejaba de un molacho. Me dejaba de un molacho. Miren qué bonito. Está delicioso este pastel. Así que si tienen uno en su ciudad, deberían de probarlo porque la verdad está riquísimo. Y le agarramos, miren qué bonito. Y le agarramos el número. Ya está viejillo, no crean, no está tan joven. Se la vamos a poner de 74. De 74. ¿Y qué creen? Ayer acompañé a mi esposo al trabajo y la verdad que me emocioné tanto porque me tocó ver una estrella fugaz, ¿verdad? No, ayer fue hoy. ¿O fue hoy, verdad? Sí. Ay, se me olvidó. Pues que fue la noche, pues se me fue al rollo. Pero, a ver, ¿cuántas? Yo ya he visto tres estrellas fugazes recientemente y nomás he visto cuatro en mi vida. Cuatro. Cuatro nomás. Y chequé en internet si son escasas, supuestamente si lo miras a la hora exacta de donde estés tú, hay un 80% chance de que la veas, de cual yo pienso que no es cierto porque para mí es bien raro mirarlas. Pero ahí dejen en los comentarios si a ustedes también les ha tocado ver estrellas fugazes y cuántas porque siento que es raro verlas, ¿verdad? Siento que es raro. Sí. No creo que haya alguien que haya visto diez o así en cantidades altas. Pienso que todos han visto una, dos o tres. Algunas, sí, alguna vez. Y también déjanos en los comentarios si qué significa verla porque yo me puse a investigar qué significaba y dicen que es de buena suerte. Entonces, ojalá porque ya ocupamos más suerte en nuestra vida. Ya ocupamos. Ya ocupamos una buena suerte. Ya, sí. Ojalá sea cierto. Sí. Pero me emocioné mucho verla porque se miraba tan bonita, ¿verdad? Sí, se miraba bien macho. Sí, la neta. Pero en el lugar donde la miramos, se miraban bien chingona las estrellas. Ay, hermoso. Así como cerquitas de un lago grande. Y la neta se miró bien macho. De hecho, les voy a dejar aquí una foto de cómo se miraba el cielo y se miraba hermoso. Porque lo subí en mi Instagram, pero pues hay gente que no me sigue ahí. Pero se miraba bien bonito, ¿verdad? Sí, se miraba bien chingona. Y ya pasamos por unos globitos, por el pastel. Ahorita le vamos a dar la sorpresa, vamos a ir a cenar. Este, ¿teníamos cuántos? ¿Nove años que no la miramos? Sí, nueve años sin verlo. Entonces, es un cumpleaños especial porque pues ya teníamos muchos años que no lo celebrábamos con él. Así que sigan viendo el video porque ahorita le vamos a hacer una sorpresa y se va a poner bueno. Y dice que nunca le han regalado globos en su vida, entonces pues... Oh, ahí está, mira. La primera vez de 47 años y que no tengan regalado ninguna vez globos. Globos, sí. Eso es impresionante. Entonces, vamos a ver su reacción ahorita. Le hubiera traído 47 globos, ¿verdad? Bueno, miren, tiene nada más. El gato, miren. Llegó solo. Vino de la nada, pero solo vino, miren. Pero se llama Ori. Se llama Ori y ya le puse un nombre. Miren su colona, qué hermosa. Las botas, la que es mujer. Es peligro que quede embarazada, es lo malo. Que vean las reacciones. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver la reacción. A ver, sí, siento que nunca le han dado uno, es mentiroso. ¿Verdad? Uy, dile. Ori, ¿ya lo felicitas, Ori? Mira qué bonito son los que tienen. ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola! Papo verde tuyo. ¡Hola, colega! ¡Hola! ¡Cántale, Dilan! ¿Ok? ¡Ah! ¡Cántale, Dilan! ¡Hola! ¡Cántale, Dilan! ¡Cántale, Dilan! ¿Cuántos cumples, 74? ¡Ah, 70! ¡Ay, amor! ¡Cántale, happy birthday to you! ¡Cántale! ¡74! ¿Tienes 74, Dilan? ¿Qué tal vez si tienen número 74? Yo le pregunté, ¿verdad? Oye, eres abusona. ¿Qué? ¿Cómo quedas de acá, no? Pues sí, es lo que cumple, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡No es nada! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué es, Dilan? ¡Han, chan, chan, chan! ¡Han, chan, chan, chan! ¡Han, chan, chan, chan! ¡Es la camisita! ¡Es la camisita! ¡Dilan! ¡Han, chan, 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 chan! ¡Wow! ¡Ay, chan, chan! ¿Qué te parece? ¡Anda chequeando! ¡No! ¿Vas a estrenar? ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo! ¡Mamá! ¡Ay, Dios! ¿No se ponen años de más? ¿Por qué? Si solo fui a cumples ¿Por qué te miras tan grande, mamá? ¿Por qué te miras tan grande, mamá? ¿Sí? ¿Qué te quedó, mamá? ¡Ay, el mono! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Ya cambia el monino? ¿Cómo miras el muñeco? ¿Cómo miras el muñeco? Emma ya le dio sueño, mira, ya se estresó ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Miren qué hermosa se mira mi niña! ¡Ese ofe se lo compré para Vegas y ya ni le queda! ¡Miren! ¡Apenitas! ¡Muy mal, Emma! ¡No crezcas! ¡Ylan! ¡Ya está listo! ¡Ya nos vamos, Ylan! ¡A comer! ¡Vámonos! ¡A comer! ¡Pum, pum, pum! ¡Hemos llegado a nuestro destino a comer! ¿Verdad, Ylan? Se puso fresca la noche ¡Vamos! ¡Venimos a wasabi! ¡A comer hibachi! ¡Ando emocionada porque tengo mucho que no vengo! Pero a mí me encanta esa comida De hecho, este, cuando voy a Los Ángeles me encantó una lonchera Yo les había contado este en un video ¡Dylan! ¡Vamos a comer! Espérate, dame la mano Mi mamá cayó antes de comer, miren la que hermosa duerme En los brazos del abuelo Díseme para que yo dormí así, cómoda Miren las manitas Miren qué rico ¡Guau, mi amor! ¡Guau! 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 ¡Guau, Loco! ¡Wua! ¡Maybia! ¡Ay, Dios mío! ¡Maybia! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Yay! Happy birthday to you! Is this good? ume yule? It is sweet as Milynnke Pretty sweet as one of mine Happy birthday to you! Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Perfecto Feliz cumpleaños a ti Y hasta aquí les dejamos el video de hoy Espero que haya sido de su agrado La verdad nos la pasamos bien a gusto Comimos rico, pastel Ya estamos cansados Ya ahorita voy a poner la pijama de Ilana Emma, porque anda muy veranienta Estuvo raro el día hoy porque En la mañana, como en la tarde Estaba caliente, pero ahorita ya se puso bien frío Hasta me puse la chamarra porque tenía mucho frío Pero espero que les haya gustado Y si fue así, denles un like, un comentario Y suscríbanse para que esta familia Siga creciendo Muchísimas gracias a las personas Que nos han estado apoyando Nos veremos en el próximo video Emma, ahorita se las voy a enseñar Es una loquilla esa niña Antes de despedirnos Dileles bye